El programa Sentido Común El gobierno ha eliminado de cuajo la soberanía del voto popular. Se ha burlado, ha aplastado la voluntad democrática de la ciudad de San Cristóbal, también en San Diego, Valencia, destituyendo a los alcaldes, apresándolos primero, destituyéndolos y de emergencia legislando en un juicio sumarísimo, rarísimo, despojándolos de su condición de alcaldes, condenándolos a diez un año de prisión, diez meses un año de prisión, y adicionalmente el CNE, cumpliendo las órdenes de sin huices allí, de gente empleada para los trabajos sucios del régimen, convocan unas elecciones para apenas un mes más tarde. La confusión empieza a reinar. ¿Qué hacemos? Los agraviados se les atribuye haber dicho, me refiero, al alcalde Ceballo de San Cristóbal y al alcalde Escarano de San Diego, que propondrían a sus esposas como sustitutas. Bien, puede ser el caso, pero el problema es que antes tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa que el gobierno ha eliminado a los dos alcaldes electos. Por definición, en estricto y sano criterio democrático, San Cristóbal tiene derecho a alzarse contra el gobierno y también San Diego para reponer a sus alcaldes injustamente presos y destituidos. En estricto sentido, lo justo es impedir esas elecciones, llamar al pueblo a un gran boicot, a ser inviable, que se realice ese acto fraudulento de quiebra de la voluntad popular por la vía del chantaje del poder, de que si no se participa en esas elecciones, imponen un madurista, algún malandro enviado de la capital, sobre todo, para entonces ocuparse de los asuntos de una ciudad como San Cristóbal y también San Diego, que les escapó de control hace rato. ¿Qué hacer nosotros los opositores? Ya andan por allí los buitres de nuestros bandos opositores, llamados opositores. Entonces hagamos una consulta para ver quién los sustituye. O sea, a ellos les importa un pito que el gobierno haya liquidado la autonomía municipal, la libertad de elegir y la soberanía del voto, eligiendo a esos alcaldes. ¿Qué es eso entonces de buscarle rápidamente un sustituto? Ah, es que el gobierno, si le dejamos ese puesto, ellos lo ocupan. No podemos ceder espacios, dicen los más avispados. Caramba, chicos, 15 años con esta estupidez de los espacios, 15 años con la idiotez de que debemos participar porque si no el gobierno se coge esos espacios. No hay quien dude en afirmar, si no pasaría lo que hicimos con la Asamblea Nacional, al abstenernos. Esa es una tracalería de argumento. En realidad lo que ocurrió es que la oposición llamó a no votar en aquellas elecciones y los famosos electos lo fueron por menos del 15% de los votos. Y como no había entonces una política de desconocimiento del poder de Estado descansando sobre ese fraude procesal, constitucional, de legitimidad, de todo lo que quieran. Es un fraude de contenido. Es un fraude de falta de legitimidad del poder porque con ese porcentaje, digamos, absolutamente mínimo en que fueron electos aquellos diputados, la oposición sintiéndose fuerte, lo que ha debido hacer es la campaña por desconocer y hacer lo que se está haciendo ahora, siete, seis años más tarde, en aquella ocasión. Porque esa Asamblea Nacional era írita, ilegítima, espuria. Pero en lugar de entonces criticar a la cobardía de los dirigentes que dejaron pasar habiendo ganado y que habiendo matado al tigre le tuvieron miedo al cuero, habiendo dejado que esa Asamblea se convirtiera en los legisladores de cuanta vagabundería se le ocurrió al gobierno en lugar de denunciar esa dirección entonces quieren denunciar que se dejó el espacio para que el gobierno hiciera lo que le dio la gana. Es decir, se censura a la oposición que pidió desconocer no votando en esas elecciones. Pero no se dice que lo que ha debido hacer esa oposición que nos llevó a la abstención era que le faltó a Guáramo para desconocer en lo sucesivo esa Asamblea Nacional y ese poder. Porque la manía de votar bajo las reglas de esta dictadura pareciera inscrita en el código genético de la llamémosla así blandenguería nacional. Que sólo creen que podemos salir de esto a condición de que seamos buenos chicos, nos portemos bien y al fin y al cabo ellos se darán cuenta de que deben entregarnos el poder pacíficamente. Las famosas vías institucionales y pacíficas. Sí, pero usted no dice qué es lo que vamos a hacer en San Cristóbal. Bueno, tenemos un mes. Les propongo a partir de hoy que levantemos la protesta sostenida, sistemática, para impedir que el gobierno realice esas elecciones desconociendo la voluntad popular con una gran campaña por la libertad de nuestros alcaldes y del alcalde de San Cristóbal Ceballos en particular. Y veamos qué pasa. Le pregunto a la vanguardia y si San Cristóbal decide orientarse hacia una lucha política frontal, si decidiera que marchamos a un paro cívico general, a una huelga general política, hasta haber restituidos los derechos políticos del pueblo tachirense y particularmente el derecho a elegir nuestro representante de nuestra gente de San Cristóbal. Pero, Dios mío, probemos alguna vez lo que da la lucha y lo digo porque el pueblo del Táchira se ha insurreccionado contra este gobierno. No es la misma política cuando se está sometido a retrocesos y a apaleamiento del poder a esta nueva situación en que estamos en plena rebeldía por echar abajo el régimen mismo que nos oprime desde la capital. Dejemos esto en manos del pueblo todo. Hagamos asambleas. Constituyámonos en asamblea popular del Táchira, de San Cristóbal y decidamos entre todos qué hacer. Yo propondría por lo menos al voto de los verdaderos representantes de la barricada, de los liceístas, de los comerciantes, de los maestros, del pueblo todo. Yo propondría que por lo menos se sometiera a votación no la voluntad de un cogollo caraqueño de la mundo, sino la voluntad del pueblo del Táchira que decida si se vota o no se vota. Y si se decidiera porque no hay las condiciones de impedir esas elecciones, si no hubiera esas condiciones, entonces decidir votar y arrasar contra los candidatos del poder policial de Maduro en San Cristóbal. De una vez pudieran también discutir que se inscribe alguien allí por lo de los plazos legales, pudiera ser la esposa de Ceballos u otra persona de gran autoridad política, pero tener entonces la respuesta como una emanación no de un cogollo espurio que nos negocie el alma en Caracas sosteniendo este gobierno infame, sino como producto de la vanguardia en lucha, del pueblo táchirense en lucha que debe decidir si vota o no vota, si acepta o no acepta que su alcalde debe volver a sus funciones, que Ceballos debe volver a San Cristóbal, porque el pueblo del Táchira tiene derecho a triunfar y la MUD nos lleva a los desastres. No queremos un alcalde chavista de San Cristóbal y si hicieran fraude y si por algún azar de circunstancia se impusiera algún mequetrefe designado por el CNE que no sea el verdadero representante del pueblo de San Cristóbal, entonces a ser inviable su gobierno. El Táchira no ha perdido, el Táchira gana con el país entero que lo respaldamos. Ya veremos al terminar la semana mayor con quienes contamos, si con los gallinas o con el valeroso pueblo táchirense y el resto del país que hará ganar nuestra causa. Fuera el gobierno, fuera los cubanos, restitución de los alcaldes destituidos e injustamente presos. Les habló Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Sentido Común